Y hemos logrado el año pasado una reducción importante, 18% de los incendios forestales y de las zonas afectadas el 3.4%. Y esto sin duda tiene que ver con el esfuerzo que hacen todos ustedes, que hacemos todos. Y adicionado a eso hemos decidido impulsar un programa que este año también lo vamos a hacer de convenios con los municipios donde suceden por mayor incidencia estos incendios forestales.